Si eres de las personas que una mañana abre su archivo de Word y te sale este mensaje que dice error de activación de producto y no sabes qué hacer, pues déjame decirte que estás en el lugar correcto porque hoy te enseñaré a resolver este inconveniente. Aparte de ello, al final del video te estaré compartiendo una excelente alternativa que te servirá bastante. Volviendo al tema principal, este error generalmente aparece cuando Windows se actualiza y al actualizarse provoca un conflicto con tu Office, por lo cual te aparece de error de activación. Por consiguiente, para solucionar este error haz lo siguiente. En primer lugar, te vas a dirigir en el ícono de tu PC o escritorio y le das un clic en abrir. Posteriormente, vas a ingresar al disco C. Una vez dentro, vas a ingresar a la carpeta que dice Archivos de programas. Luego, te vas a ubicar en la carpeta de Microsoft Office y vas a ingresar. Luego, vas a ingresar a la carpeta que dice Office 2016. Puede que en tu caso diga Office 2013, 2019 o 2021, no hay problema, solo ingresas. Una vez dentro, te vas a ubicar en la tercera opción que dice OSPRM y vas a ejecutarlo como administrador por tres veces, como observas en este video. Recuerda, la pantalla negra se debe cerrar por sí sola, no lo fuerces al cierre. ¡Excelente! Una vez realizado el procedimiento anterior, solo procedes a abrir tu archivo de Office. Y como puedes observar, ya no te sale el mensaje de error. Servido chicos, problema solucionado. Por cierto, ¿has escuchado de esta alternativa mejor que Microsoft Office llamado WPS Office, considerada como la revelación del momento? Créeme que está buenísimo y lo mejor que viene incorporado con inteligencia artificial. Y es compatible con todos tus documentos de Office. Por lo cual, te invito a probarlo. No te vas a arrepentir, el enlace te aparecerá en la parte superior, o lo encontrarás en la descripción del video y en el primer comentario destacado. Si te sirvió hasta aquí el video, no te olvides de suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita para que aprendas más métodos y alternativas que te servirán bastante. Asimismo, si tienes alguna duda o sugerencia, pues me lo puedes escribir en la cajita de comentarios que yo te contestaré en la brevedad posible, para solucionar tu inconveniente. Que tengan un lindo día, conmigo será hasta una próxima oportunidad y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.